El Talabanzo ¡Levanta tu mano al cielo! Nueva tu pueblo se une para ofrendarte alabanza Y decirte santo Dios, tus hijos aquí te cantan Estamos reunidos para darte gloria Y para ti Señor, el Talabanzo ¡Con la mano arriba! Nos hemos reunidos para darte gloria Y para ti Señor, el Talabanzo Estamos reunidos para darte gloria Y para ti Señor, el Talabanzo Para ti Jesús, y a su nombre Nos hemos reunido para darte gloria Y para ti Señor, el Talabanzo ¡Ajá! Nueva tu pueblo se une para ofrendarte alabanza Y decirte santo Dios, tus hijos aquí te cantan Nueva tu pueblo se une para ofrendarte alabanza Y decirte santo Dios, tus hijos aquí te cantan Y estamos reunidos para darte gloria Y estamos reunidos para darte gloria Para ti Señor, el Talabanzo Y el Talabanzo Y estamos reunidos para darte gloria Y para ti Señor, el Talabanzo Estamos reunidos para darte gloria, para ti Señor, este alabanzo Estamos reunidos para darte gloria, para ti Señor, este alabanzo Estamos reunidos para darte gloria, para ti Señor, este alabanzo Este alabanzo es tuyo, tuyo es mi nuevo canto, te adoramos todos juntos porque tú eres santo, santo Este alabanzo es tuyo, tuyo es mi nuevo canto, te adoramos todos juntos porque tú eres santo, santo Y es que Él es santo, Él es mi Dios, y es que Él es santo, santo, Dios va mi Señor Y es que tú eres santo, tú eres mío, y es que tú eres santo, santo, Dios va mi Señor Este alabanzo es para Dios, este alabanzo es para Dios, este alabanzo es para Dios, Este alabanzón es para Jehová 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 Aleluya ¡Vive Jehová! ¡Viva Jehová! ¡Viva Jehová! ¡Y alabanzón! ¡Viva Jehová! ¡Y alabanzón! ¡Levanta tus manos! ¡Y alabanzón! Levanta tus manos y alabó al Señor Con las palmas arriba se aplaude a Dios Con las palmas arriba se aplaude a Dios Que se suenen las palmas Que se suenen las palmas para el Rey de Gloria, Jesucristo Y yo vine a bendecir a paro de David Que vinieron a bendecir esta emisora que hace Ha sido de bendición, levanten su mano y digan conmigo Yo vine a bendecir a paro de David Yo vine a bendecir a paro de David Y esta en avanzón es para Dios Y esta en avanzón es para Dios Con las palmas arriba se aplaude a Dios Con las palmas arriba se aplaude a Dios Con las palmas arriba, con las palmas arriba todo Con las palmas arriba, con las palmas arriba todo Brincando, 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 brincando Alábales quedé hasta aquí, alábales quedé hasta aquí, alábales quedé hasta aquí Y te quiero bendecir Eso, y dando la vuelta a todos, dando una vueltica a todos Dando una vueltica, dando una vueltica, dando una vueltica La presencia de Dios está aquí 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 Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Y eso significa que estamos en victoria Si cuando estamos en victoria Arriba, arriba Levanta tu mano si estás en victoria Levanta tu mano si estás en victoria ¡Que viva Panamá! ¿Dónde están los panameños? ¿Y dónde están los chivicanos? ¿Y dónde están los cristianos? ¿Y dónde están los que ahora agafaron el avión? Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Y fuego, fuego La iglesia quiere el fuego ¡Fuego, fuego! La iglesia quiere el fuego Levanta tu mano si estás en fuego Levanta tu mano si estás en fuego ¡Fuego, fuego, fuego! ¡Fuego, fuego, fuego! Fuego, 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 ¡Fuego, fuego, 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 fuego ¡Suscríbete al canal!